Yo canto mirando al cielo Con la voz firme y segura Y segura Con la voz firme y segura Para decirle a mi padre Que lo quise con locura Para decirle a mi padre Que lo quise con locura Yo canto mirando al cielo Con la voz firme y segura Nació en mi alma un cantar Que en la guitarra escondí Que en la guitarra Que en la guitarra escondí Cuando la sientan sonar Siempre se acuerden de mí Cuando la sientan sonar Siempre se acuerden de mí Nació en mi alma un cantar Que en la guitarra escondí A mi padre A mi padre A mi padre le escuché Siendo niña Yendo un niño a la folía Y me dio un escalofrío Que me dura todavía Y me dio un escalofrío Y me dio un escalofrío Que me dura todavía Y me dio un escalofrío Y me dio un escalofrío Y me dio un escalofrío Para conquistarte Porque quiero que sepas Que soy tu amante Que eres mi amante Que eres mi amante No seas tan niño No te puedo querer Porque eres fino Tú no tienes las manos de campesino De campesino, de campesino De campesino Pero canto saldona Con mucho estilo Para que tú la bailes junto conmigo Junto conmigo Con mucho estilo Los canarios del campo buscan la moza Y yo pa' que me quieras te canto copla Te canto copla Te canto copla Yo no te quiero a ti, búscate a otra Yo no quiero a los mozos de esos de ahora De esos de ahora De esos de ahora Corre María, vamos al campo Lleva la cesta Con el allanjo Canta canario Santo Domingo Yo me acompaño Con el simplillo Corre María, vamos al campo Lleva la cesta Con el allanjo Santo Domingo Santo Domingo Yo lo termino Y así pasamos Al tanganillo El tanganillo madre Yo quiero cantarlo, yo quiero Cantarlo, yo quiero Cantarlo Para que nuestros magos Puedan bailar Puedan bailar Puedan bailar Puedan bailar Vamos todos bailando El tanganillo El tanganillo El tanganillo Que ya viene con gusto Con el vinillo Con el vinillo Con el vinillo Cuando en la rebelión Te vi bailando Te vi bailando Te vi bailando Me gustaron Tus patas Mi buen amado Mi buen amado Mi buen amado Vamos todos bailando El tanganillo El tanganillo El tanganillo Que ya viene con gusto Con el vinillo Con el vinillo Con el vinillo Queremos terminar El tanganillo El tanganillo El tanganillo Y con el tajarate Yo me despido Yo me despido Yo me despido Vamos todos juntos Para nosotros terminar El baile del tajarate Que es un baile popular El tajarate, señores Es un baile muy alegre Típico de nuestra tierra Las islas canarias tienen Ya termina el tajarate Muevan las patas, señores Miren el hielo se adelante Ni tampoco se demoren El tajarate, señores Es un baile muy alegre Típico de nuestra tierra Las islas canarias tienen Ya termina el tajarate Muevan las patas, señores Miren el hielo se adelante Ni tampoco se demoren Noches patas, señores Noches patas soñaba Bailando cantaba Bailando afinaba Yo la guitarra, tú el timbre Va a comenzar la parranza Viva la fiesta canaria Noches de taifas Muy buenas noches, señoras y señores Bienvenidos a su casa Televisión Canaria Anoche de taifas Nuevamente nos encontramos En Valle de Guerra Un lugar, una localidad Con muchísima cultura Y con muchísimo arraigo Que junto a Tejina Bajamar y Punta del Hidalgo Conforma la comarca nordeste Del municipio de San Cristóbal De la Laguna Estamos fenomenalmente Acompañados nuevamente También porque Seguimos con los hermanos Rodríguez de Milán Un grupo, una formación Que generación tras generación Han sabido conservar los estilos De ese barrio tejinero de Milán Y también nos acompaña Una parranda de muchachas Formadas en el 2010 Siete mujeres Que son siete mujeres de armas Tomar Que nos van a hacer una canción De Genaro Monreal Que escribiera por allá Por el año 1950 y pico Y que en 1956 Serviría para inspirar Una película Que muchas generaciones Conocen y conocieron Una película que se llamaba El pequeño ruiseñor Que fue protagonizada Por José Lito Y esa canción No es otra Que La Campanera ¿Por qué han pintado Tus ojeras La flor del lirio real Porque te han puesto de seda Hay campanera ¿Por qué serás? Mira que todo el que no sabe Tú eres la llave de la verdad Dice que no eres buena Que a la azucena Que a la azucena Te quisieran comparar Dile que pare esa novia Que va rodando Pregonando lo que quiere Que por saberla Tu historia Le estás buscando Cómo y cuándo Dónde quiere Hay campanera Hay campanera Aunque la gente No crea Tú eres la mejor De las mujeres Porque te hizo Dios Tu pregonera ¿Por qué se para La gente La mala venta a pasar Porque es la alombra valiente Que alza la frente Y ella a cantar Dicen que si un perseguido Que han te escondido La vien a ver Cuentan Que amante espera La campanera Con la ronda De la sed Lleva coronas De gloria Coge el revuelo Del desvelo Por amores Cuando al rodar De la noria Tampoco el velo Toca el cielo De colores Hay campanera Desde el amante Que espera Con la bendición De los alzares Como manda Dios Su compañera Que bien Y que buen arranque Hemos tenido En la noche de taifas De hoy Noche de taifas Que tenemos que agradecer Al Ayuntamiento de La Laguna En este caso En la persona José Alberto Díaz Que lo tenemos aquí presente José Alberto Muchísimas gracias Por el esfuerzo Que hace el Ayuntamiento En intentar llevar El programa Pues a muchas localidades Del municipio También agradecer Al personal De fiestas Del Ayuntamiento De La Laguna Que han trabajado Muy duro y muy fuerte Para poner así de bonita Esta plaza Para ellos Vamos a darle Este fortísimo aplauso Bueno y también Nos siguen acompañando El grupo Guantejina Grupo que está de celebración Porque en este 2015 Cumplen 30 años En la música folclórica De Canarias Un grupo de 35 componentes Que van a comenzar Su andadura Pues con una de esas canciones Que ahora van a escuchar Porque ellos Tienen un empeño Y es mantener viva Aquellas piezas Que son fundamentalmente De Tejina Vamos a escuchar Aguantejina Con esta primera aparición En la noche de Taifas de hoy Vamos a escucharla Subo a la azotea Subo a la azotea Por segunda vez Por segunda vez Me sale un ratón caramba Bailando al revés Subo a la azotea Por segunda vez Me sale un ratón caramba Bailando al revés Lo cogí por la azotea Lo cogí por el rabo Lo tiré al barranco Y el ratón caramba Y el ratón caramba La porca bailando Baila la porquita, baila la porqué Baila la porquita, caramba, que la bailas bien Baila la porquita, baila la porqué Baila la porquita, caramba, que la bailas bien Música Yo me vengo para aquí Porque a mí me suena A mí me suena ver un jocico también Que se me quiere parecer a los de los Rodríguez de Milán Y a mí me suena que esta señora Tiene cara como de ser de esa familia Buenas noches Buenas noches ¿Cómo se llama usted? Pues yo me llamo Celso Celso, ¿y es usted de los Rodríguez de Milán? Sí señor, una de las primeras ¿Y por qué no tienes el traje y estás cantando ahí? Porque ya mi voz se fue, ya está bien ¿Se fue por qué? Porque ya son... Bueno, no se puede decir la edad Pero la voy a decir Venga Pues ya tengo 76 Pero si eres una chiquilla, muchacha No, nada de eso Empecé a bailar de cuatro años ¿De cuatro años bailando? De cuatro años enseñándonos a bailar Que somos las primeras, las mayores, ¿no? ¿Y cuántos escenarios recorriste? Bueno, si lo voy a pensar, no sé Imagínese que estuve 45 años ¿Y qué recuerdos tienes de esa época? Ay, tantos Los recuerdos, tantos Pues los recuerdos es que desde pequeñita Nos enseñó un tío nuestro que se llamaba Don José Pues ensayábamos en un sitio que era más que de tierra Y un mechero que salíamos con la nariz sumada Y ahí es como empezó todo Y ahí es como empezó todo Porque yo no había más rondallas Simplemente la nuestra y la de la punta Y era toda tu familia Toda mi familia Porque abajo el que no canta serán los perros ¿Y tus padres también le daban? Hombre, mi padre tocaba y cantaba Y mis tíos, todo Y mi prima Candelaria, que es prima mía Pues da, ciltas, hermanas Todos los tíos teníamos familia ¿Y cómo era la vida en esa época? Ay, la vida tan grande Que íbamos a bailar con lonas Que se nos partían las ligas Y teníamos que bailar hasta descalzo ¿Y no echas de menos aquellos tiempos Y no te dan ganas de echarte un baile de vez en cuando? Hombre, a mí también me dan ganas Pero ya hay quien los sustituya Ya tenemos ya cuatro, cuatro que han salido ya Cuatro jefas Ahí detrás tiene una Está calladita Sí, vinimos bien acompañados, ¿no? Sí, sí, sí ¿Que el futuro está asegurado? Sí, esta que está ahí detrás salió con estos niños Pero claro, lo que pasa es que siempre no se puede venir, ¿no? Claro Pero además, abajo todos cantan Tíos, primos, niños Desde que nacen nacen cantando Porque tengo una prima Que un tío mío y tío Licio Malmente dieron a luz Le tocó la folia en la cuna Pues yo Redondamente le dije Dios, ¿pero qué está haciendo? Dice, para que salga con oído Oye Celsa, pues que te puedo decir Que muchísimas gracias por venir Que es un placer conocerte a ti Y a toda tu familia Muchas gracias Que son muy admirados en toda Canarias Y que ojalá hubieran en Tenerife En Gran Canaria En La Gomera En La Palma En El Hierro En Fuerteventura En Lanzarote Mil familias más Como la de ustedes Muchísimas gracias por ser Por existir Y por darnos tanto Pues gracias Gracias Bueno Si hay algo por lo que Los Rodríguez de Milán Destacaron y destacan En la época de hoy en día Era por la interpretación Que hacen De uno de los palos Del folclore Que más nos llega Que más nos llega al alma Vamos a escuchar A los hermanos Rodríguez de Milán En Unas Malagueñas Cuando te falte El aliento Nunca estarás Tú solita Yo cogeré Tu humanidad Para aliviar Tu tormento Madre del alma Querida 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 Muere el hambre Muere el tiempo Muere el hombre Muere el tiempo Muere la noche Y el día El cariño De una madre Que se no muere Que se no muere En la vida Porque su amor Es eterno Es eterno Es eterno Dice 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 Estoy queriendo Dicen que te Estoy queriendo Más que cuando Tú vivirías Y es que tu amor Madre mía Siempre lo llevan Mientras me dure La vida Más que cuando Qué bonito Qué bonita Estas malagueñas Celsa Recuerden ustedes que Celsa Ya tuvimos en Noche de Taifas Es una de las Componentes O una veterana De la familia De la familia Rodríguez de Milán Celsa Qué bonita Las malagueñas Preciosa ¿Tú qué? Me acuerdo cuando yo las cantaba Pero ya no se puede ¿Pero por qué muchachos? Porque no Porque ya está uno cansado Y la garganta Ya no No puede amar Habiendo tantas jóvenes delante Ya nosotros quedamos Para detrás Yo creo que tú eres una llorona Celsa Muchísimas gracias por venir Recuerda que Noche de Taifas Es tu casa Gracias Y con los Rodríguez de Milán Con los hermanos Con la familia Con quien tú quieras Ven Porque escucharte Verte el jocico Verte lo guapa que estás Es un auténtico placer Dios mío Gracias Hay otro evento Muy importante En la comarca Un evento Que podríamos Decir que es mágico Y se produce La noche del 5 de enero La noche de Reyes Esa noche Mágica Que todos estamos esperando Yo no Porque soy un desgraciado A mí nunca me dejan Ni esto Ni esto Pero todos los que están esperando Con muchísima ilusión A que lleguen los Reyes Magos Y es que en Tejina Efectivamente llegan Llegan con un auto sacramental Que se registra Desde hace más de 100 años Y del que vamos a hablar Un poquito Un pelín Con el amigo Aarón Aarón Vente para acá Muy buenas noches Buenas noches ¿Qué tal amigos? Bien Bien Oye Una tradición En el pueblo de Tejina Donde participa Muchísima gente Es uno de los autos Más antiguos Que se registran Así es Tiene ya más de 110 años Y bueno Y seguimos haciéndolo Año tras año Desde 1904 Desde 1904 Tenemos la primera fecha datada Que es cuando se cae El coro de la iglesia Oye Eso hay que contarlo Es una anécdota Bueno Sale en el rotativo De aquel entonces Que se vino Debido a la afluencia De público ese día En la celebración Pues el coro cayó Fue tanta gente a oler Se pusieron en el coro Aquello que era de madera Y se vino abajo Se vino abajo Ay, ay, ay Por suerte No hubo ningún No hubo ningún herido En el momento Aquello sería una tragedia Sí Imagínate Se vendió como tal Pero al final Luego se pasó a la plaza A realizarse en la plaza Ya años más tarde Bastantes años después Salió hacia la plaza ¿Y qué dimensiones Ha adquirido Con los últimos años El auto de los reymados Que además Hay una asociación Fundada hace muy poquito Que lo impulsa ¿No? Así es Nosotros como asociación Empezamos el año pasado Prácticamente Aunque el grupo en sí Ya llevaba bastante tiempo Pues Llevando a cabo Todas las que son Las labores de preparación Todas las labores De montaje Y demás Además aquí Esta noche también Te están acompañando Dos de los grupos Que forman parte De la tanda del divino Que acompañan esa noche Pues Todo lo que es el acto Todo lo que es el auto En cuestión A ellos dos Hay que sumar otros dos Que van rotando Año tras año Otra de las cosas Y mantienen también La parte musical Que es otra parte Muy importante Y que tiene Directamente que ver Con este programa Aarón Pues invitamos a todos A estar el 5 de enero En ese auto De los Reis Magos En Tejina Que vean como es Y espérate un segundito También Espérate un momento Que te voy a dar Lo que pasa Que tienes que dividirlo Un buche para Melchor Otro para Gaspar Y otro para Baltasar No sé si dará Dará Yo creo que sí Vamos a darlo así Muchísimas gracias Muchísimas gracias Aarón Y vamos a luchar Entre todos Para que por fin Se ha declarado El auto de los Reis Magos Se ha declarado también Bien de interés cultural Y también una fiesta De interés turístico Porque verdaderamente Lo tiene Ya no solo Por los que vengan De fuera a vernos Sino por la propia gente nuestra Que se merece Que espectáculos culturales Del nivel Y del arraigo Del auto De los Reis Magos De Tejina Tengan un nivel de protección El máximo Que le podemos dar Muchísimas gracias Muchísima suerte Y nada Esperar el 5 de enero A celebrar el auto De los Reis Magos Pues hasta entonces Gracias Aarón Y continuamos Con las muchachas De la parranda Ani Agua Que nos tienen A Pancho contento Y a María Antonia Que está por ahí También están contentos Que nos van a hacer Una canción Que todo el mundo Se la sabe La van a cantar Los que están aquí Y todos ustedes Que están en sus casas también Porque se la saben Seguro que nadie sepa Ni sufrir Vamos a escucharla No te asombres Si te digo Lo que fuiste Un ingrato Con mi pobre corazón Porque el fuego De tus lindos ojos Negros Alumbraron el camino De otro amor Cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre Nunca más Amor de mis amores Si dejaste De quererme No hay cuidado Que la gente De eso no se enterará Que ganó con decir Que otro amor Cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa A mí sufrir ¡Sacude! ¡Arriba al valle! No te asombres Si te digo Lo que fuiste Un ingrato Con mi pobre corazón Porque el fuego De tus lindos ojos Negros Alumbraron el camino De otro amor Y pensar Que te adoraba Tiernamente Que a tu lado Como nunca Me sentí Y por esas cosas Raras De la vida Sin el beso De tu boca Yo me vi Amor de mis amores Si dejaste De quererme No hay cuidado Que la gente De eso no se enterará Que ganó con decir Que otro amor Cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa A mí sufrir ¡Woo! ¡Eso, eso! Amor de mis amores Amor de mis amores Si dejaste Si dejaste De quererme No hay cuidado Que la gente De eso no se enterará Que ganó con decir Que otro amor Cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa A mí sufrir ¡A mí sufrir! Ay, que te quiero, ay, que te quiero Ay, que te quiero Con el alma y la vida Y el cuerpo entero Con el alma y la vida Y el cuerpo entero Y el cuerpo entero Y el cuerpo entero Y el cuerpo entero Una niña bonita Sube a la torre A doblar con tu amante Mi buen marido Mi buen marido Señores tocadores Pongan cuidado Porque las seguidillas se han terminado Y estas son ellas Y estas son ellas Y estas son las alturas Las de mi tierra Y estas son las alturas Las de mi tierra Las de mi tierra Las de mi tierra Amarillo es el oro Blanca es la plata Azules son tus ojos Que a mi me matan Que a mi me matan Que a mi me matan A la torre más alta Se sube el viento Pero más alto sube Mi pensamiento Mi pensamiento Tengo un burro en mi casa Y en el burro mando yo Cuando no digo al rey Cuando no digo so Y cuando no digo so Bueno yo quiero hacer un reconocimiento A los bailadores del grupo Guantejina Y además Porque siempre lo digo El horizonte cultural canario No se forma solo con un timple O solo con un cantador O solo con un bailador Solo no vamos para ningún lado Se hace con todo el conjunto Con cantadores y con bailadores Y además Estamos haciendo un esfuerzo En Noche de Taifas Por esa queja reivindicativa Que en todos los programas De televisión Han tenido con el paso De los años Los bailadores Que es que a veces Se mandan para atrás a bailar A veces no salen No se ven En los últimos programas Estamos de todos Adaptándonos Y acoplándonos Para que se vean Cuerpo de baile Cuerpo de toque Parranda Hacerles hueco Para que se vean Porque tienen derecho Igual que el cantador O que el timplista O quien sea Para los bailadores Que suene fuerte Ese aplauso Bueno y vamos a seguir Con un poco de humor Humor canario Humor de nuestro humor Costumbrista Y en verso Porque él lo tiene todo Tiene una manta esperancera Que si cae un palo de agua No importa Si hace frío No pasa nada Tiene un bigote Que ahí se le enreda de todo ¿Quién es? Pues es el amigo Chopacheco Vamos a escucharlo Bueno Yo me veo obligado Que estoy en Valle Guerra A hacer una cosa seria Como es la cuna De la lucha canaria Como este Yo quisiera De favor A cualquiera de ustedes Si tocaran Algo como de Canario Lucha Que es la primera vez Que lo voy a estrenar aquí En televisión Y estuve haciendo Algunos retoques antes Si ustedes quieren tocar Alguna música De fondo Se lo agradezco Canario Lucha Algo de eso Una folía Venga coño Carario Hombres de lucha Corazón en los terreros Costalazo valor fuerza Sentimientos verdaderos Hay cangos burras levantadas Nobleza en reconocer El triunfo del adversario Cuando te hace caer Levantas el fuerte brazo Que en la brega Te tumbó Das un abrazo al contrario Otra vez Tumbaré yo Hombres del campo insular Titanes del sol isleño Pollos grandes de los puntales Hombres de cola pequeños Pero todo es el valor Se demuestra con largueza Nuestro vernáculo de deporte Es fuerza Valor Y nobleza Angelito Verdellada El pollo de las canteras Lucha de fuerza de estilo Levantada Partelera Matoso Camurria Al trece Valencia Anís Barbusano Cango sacadas por fuera Cogidas con fuerte mano Sudor Fuerza Sacrificio En el diario Trajín Perico Morales Los primeras Garampín Ledesma Los chaves Los chavales Gregorio Torta El pollo de Valleguerra Son historias Y yo quiero una cosa aprender Si me quieren enseñar De darle una luz y alargar Para poderlo tupar Siempre que agarramos Es una lucha diaria Veo a amagarle con una Y me sale con la contraria Repito La lucha canaria es Nobleza en reconocer El triunfo de adversario Cuando te hace caer Cuando te hace caer Gracias compañero Bueno como Estoy obligado Que hace poco Y yo a mi no me gusta decir Cosa Amarga Recientemente Se ha muerto Un amigo Un humorista Que siempre Actuaba En la bodega de Julián Que es nuestro hermano Sergio Correa Voy a Es que le doy Mi palabra de honor Que estando allí Poniéndome los bigotes A ver si se me caían o no Hice Unas coplas pequeñitas Empiezan por folía Triste folía Almas del pueblo canario La sonrisa de Correa Suena aún en nuestros campos Haciendo reír de corazón El balón La fe que encierra El trabajo y el tesón De aquel humorista De la tierra Se riaga una mata seca Y vuelve a reverdecer Ay Correa Si volvieras a nacer Quisiera en taifa una sonrisa De nuevo oírte expresar Expresando el sentimiento De este diario penal Tú supiste Correa Descubrir la gran verdad Del total significado De la palabra Vistá Hoy en taifa Suenan tristes las notas Del alegre Tajaraste Y no se llena el silencio Que en nuestras islas dejaste Bueno, como estamos aquí En la iglesia Y los santos Yo soy católico Ustedes saben que el día De San Juan Vamos todos a la playa Pero el día de San Pedro Vamos al monte Y para San Nicolás Vamos a ir a buscar Colegas a Tacoronte Eso es lo que Pero yo estoy hablando De la época Que no había Tantos transportes Ibas en el camión Del compadre Llevabas la comida Y un día Me dice mi mujer Pues yo soy casado Con mi mujer también Vamos por San Juan Pacheco Todos juntos a la playa En la burra Dos carderos Una manta Y tres toallas Las chicas quieren bañarse Y se aleverán tus males Si en la orilla De la marea Te moja los carcañales Pues para tus almorranas Yo sé con seguridad Que el fresco de la marea La oscura consume edad Así que vamos temprano No te pongas majadero Que ayer compré un bikini Y quiero los hilos cuero Las chicas llevan un tanga Y para pantar los mirones Para darle un bariscasillo Llevo tres escobillones Cuatro callitos de tela La tapan atrás y adelante Para poder coger el sol Que cosa torificante Y para tus patas Que son flacas y peludas En la rebaja de ayer Te compré una bermuda Total nos fuimos de gira Las chicas y la señora Y yo adelante Con la manta montada En la burra a la lindor Y fuimos al puerto de la cruz Y en ese lago artificial Me principiaron los problemas La burra no podía entrar Total que la dejé amarrada En una penca de afuera Y para que no rebusnara Le puse la cebadeja Y entramos todos padrentos Colocados en gilera Entre medio de unas camas Onde se echan ahí En las transeras Cuando íbamos pasando Todo el mundo se volvía Yo no sé si para ver las chicas O para ver la manta mía Porque la manta yo La llevaba para ponerme En un aveñador Porque compadre en la playa El fulano es goledor Y así dentro de la manta Las chicas cambian de traje Y el que venga a colifiar Sale jodido Buen viaje Pego a coger el sol La gente pega a pirar Todo el mundo se reía Y yo pegaba a mosquiar ¿Y qué coño tengo yo Que le llamo la atención? ¡Bue! Pego a mirar para la ropa Y me jallo en la solución Y me veo en el bañador Una etiqueta pegada Al canto alante Que dice La talla está equivocada Y al canto atrás Un letrero En el medio colocado Con la palabra siguiente El trasero También lo tiene averiado Bueno yo me voy Porque ya es tarde Le dije a mi mujer Le dije a mi mujer ¿Quién te compró Estas bermudas? Dice Un compadre que yo tengo Sí Es mi compadre Sí ¿Dónde está? Ahora está en una isla Trabajando Me manda una carta Porque antiguamente no Compadre Para ir al trabajo Mándame una vespa Y yo le dije Ya se lo tenía guardado Mira compadre Lo he pensado muy bien No te voy a mandar una vespa Te voy a mandar dos vespas Una vez por carajo Y otra vez por la puñera Un fuerte aplauso Para Chopacheco Ay señor Bueno Vamos a coger el testigo Que nos ha dejado Chopacheco Y siempre tener en nuestra memoria El recuerdo El recuerdo de un maestro De un amigo De un maestro del humor Del folclore De las tradiciones Que nos dio tantos y tantos minutos de gloria En Televisión Canaria En la bodega de Julián El maestro Sergio Correa Que donde quiera que esté Se esté riendo a carcajadas Con lo que estamos haciendo aquí Y vamos a seguir con esa saga Que generación tras generación Siguen manteniendo Viva la llama Del folclore Del barrio de Milán En Tejina Vamos a escuchar Los hermanos Rodríguez de Milán Que nos van a hacer Otra de esas canciones Que es autoría propia Que se llama Tierra de Migrantes Vamos a escucharla Oye, oye Venezuela Oye Venezuela Óyeme, yo a ti te canto Siempre yo sueño contigo Eres todo un encanto Tienes ríos que se unen Calorina y Orinoco Y no cambian de color Uno es plata y otro es oro Tu selva verde y salvaje Donde el nativo se duerme Nahuara, bajo el canto De las aves Nahuara, qué grande eres Tierra de Migrantes Tierra de Migrantes Nahuara, qué grande eres Tierra de Migrantes Tierra de Migrantes Nahuara, qué grande eres Linda es toda Venezuela Y lindas son sus mujeres Cuando bailan el joropo Su cuerpo en todo se mueve Es el joropo nativo De tierra venezolana Nahuara, como no son las folias No estás sin la canaria Tu paisaje es similar Nahuara, Nahuara Se refleja en nuestra isla Nahuara, Nahuara Eres tierra de Migrantes Canaria nunca te olvida Tierra de Migrantes Tierra de Migrantes Tierra de Migrantes Nahuara, qué grande eres Tierra de Migrantes Tierra de Migrantes Nahuara, qué grande eres Canarias y toda Venezuela Para siempre unidos hasta el fin De un emigrante Yo nací Bueno, y me gustaría hablar con alguien de La Parranda Ni Agua No sé quién de las chicas vendrá conmigo a hablar Vente para acá Y yo te pregunto ¿Cómo hacen siete mujeres como ustedes? Hechas y derechas Para mantener un grupo tan animado desde el año 2010 ¿Cuál es el secreto? Los componentes ¿Los componentes de qué? Cuando hacemos un potaje Le echamos unos componentes La calabaza, las papas Y entonces pues nosotros Poquito a poco hemos ido Buscando todos los elementitos El abono de estos componentes está bueno Sí Y hemos conseguido pues estar compactados Muy bien compactados además Felicidades por la actuación en Noche de Taifas Y algún proyecto, alguna cosa que tengamos cercana No, de momento no Pasárselo bien Sobre todo eso, sí ¿Y cómo ves tú eso? Claro, algunas voces que dicen No, porque el folclore es muy machista ¿Tú qué opinas? No No, no Para nada Las mujeres tienen su cabida y su papel fundamental Sí No solo como cantadoras Sino también pueden salir muy buenas tocadoras Sí Y parranderas Sí, señor De echarse una cuarta vino cuando haga falta Y una buena carne fiesta Vamos, no que va Y si el collino es del valle, mejor O el cerdo, perdón El cerdo Pues nada, muchísimas gracias por estar en Noche de Taifas Aquí tienen su casa cuando quieran, pueden volver Y muchas felicidades por su actuación porque ha sido brillante Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Gracias Ya es como que en esta entrevista como que me suavicé Yo nunca había estado tan suave Mi madre Ahora entiendo a Pancho que está tranquilito ahí Yo también me amancé Bueno, y para hacerles una muestra del repertorio tradicional Las chicas, la parranda ni agua Nos van a hacer un recorrido rápido Por los palos más representativos de nuestro folclore tradicional canario Vamos a escucharlas con un repertorio que nos va a dejar a todos con la boca abierta Vamos a escucharlas Un, dos, cuatro, cinco, 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 seis, cinco, cinco, dos Pueblo de Valle de Guerra, cuna de mi nacimiento, cuna. Cuna de mi nacimiento, bonito, hermoso y querido, te llevo en mi pensamiento. Cuna de mi nacimiento, Pueblo de Valle de Guerra, cuna de mi nacimiento. Que barbaridad, que barbaridad, fuerte noche oscura, fuerte tempestad. Música Desde que era pequeñita me he criado en esta tierra. Música Donde yo quiero morir. Música 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 que es el patrono de la localidad, de Tejina. Y luego, al domingo siguiente, una vez terminada la fiesta de San Bartolomé, en los corazones chicos, que los niños también los confeccionan, se hace la misma ceremonia, pero con la copatrona, que es la Virgen de la Encarnación. Para crear cantera. Exactamente, y eso no puede fallar. Oh, inteligentes en Tejina, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, y siguiendo con el libro, entonces podemos encontrar, explicaciones, sentimientos encontrados incluso en letra, en palabra, de lo que significa la fiesta, de cómo se vive la fiesta, de la preparación, de la emotividad y de la carga sentimental que hay en los corazones. Sí, porque en este caso, en el libro, hay una serie de autores que han elaborado sus discursos de presentación de la fiesta de San Bartolomé, y ahí podemos ver el contraste de opiniones, de pareceres, en cuanto a la antigüedad, una serie de discursos. Y para todos los que estén interesados, ¿dónde podemos adquirir este libro? Bueno, este libro es de distribución gratuita, pero está financiado por la Consejería de Desarrollo Rural, y bueno, simplemente abrí una página que pone precisamente ofrenda y exaltación. Quien esté interesado, pues puede conectar por ella y pedirlo. Perfecto. Pues amigo, muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, para los amantes de la cultura, para los amantes de la fiesta de los corazones, tienen esta gran obra, y está usted en su casa. Gracias. Bueno, continuamos Noche de Taifas con el siguiente tema. Vamos a escucharlo. Dicen que no nos queremos Dicen que no nos queremos Porque no nos ven a hablar A mi corazón y al tuyo Se lo pueden preguntar Porque no nos ven a hablar Anda diciendo tu madre Anda diciendo tu madre Que no me quiere por fuera ¿En qué libro habrá leído Que yo la quiero por fuera Que yo la quiero por fuera Caliente está señajuana Caliente está señajuana Porque dice que el marido La tiene pasando gana Y encima se hace el dormido Porque dice que el marido Si centre es Paul Que yo la quiero por fuera Y encima se hace el warmedo Y encima se hace el dormido Que yo la quiero por fuera Que yo la quiero por fuera Que yo la quiero por fuera Quero por fuera Bueno, señores, y hasta aquí la noche de Taifas de hoy. Antes de despedirme, decirles que tienen más información del programa en el perfil de Facebook, eso que estamos viendo el mundo ahora, lo ven aquí en pantalla. Pueden buscar Noche de Taifas y ver dónde vamos a estar, en qué municipio vamos a grabar, en qué localidad. Y estate pendiente porque puede ser que estemos esta semana en tu pueblo y no te vayas a perder la grabación, que se pasa muy bien. Vino, ahí seguro. Risas y fiestas también están aseguradas. Nos vamos a ir, no sin antes agradecer al Ayuntamiento de La Laguna por la acogida que siempre le da a Noche de Taifas. José Alberto Díaz, concejal del Ayuntamiento, muchísimas gracias. Y también agradecer especialmente a Paco Gutiérrez y Juan Antonio Alonso, concejales de zona, que se han volcado para que Noche de Taifas en Valle de Guerra haya quedado tan bonita. Y también a Manolo de la Rosa y todo el equipo de fiestas del Ayuntamiento de La Laguna que siempre están a tope 100% para que todo quede estupendamente bien. A los grupos participantes, a los hermanos Rodríguez de Milán, por mantener viva la llama del folclore de una familia legendaria en el barrio de Milán, en Tejina. A siete valientes, a siete mujeres, a la parranda, a Niagua, porque han demostrado que son mujeres parranderas y que además de parranderas lo hacen espectacularmente bien. Y a Juan Tejina por ser un referente en Tenerife y en Canarias. Muchísimas gracias a todos los grupos y felicidades a los tres. Lo han hecho muy bien. También, claro, agradecer a Chopacheco que nos ha animado en las Noches de Taifas de Valle de Guerra y a todos los invitados que han pasado por aquí. Señores, siempre, siempre, siempre es un placer abrir la ventana de Televisión Canaria y verle esos hocicos tan bonitos que tienen todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Noche de Taifas. Gracias. 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 Gracias.